Las luchas cívicas siempre tienen sus cambios de termómetro, ¿verdad? Y eso genera a veces expectativas, a veces el termómetro está frío como también está caliente. Depende de las circunstancias. Las luchas cívicas cambiaron el transcurso del tiempo. Yo podría decirte que en mi época tal vez eran más fuertes porque existían detrás de quienes estábamos a la cabeza o en la presidencia de la institución, existían hombres como don Adolfo Rao Santander, que en paz descanse, como Ricardo Vargas, como Vinga Jordán, que aún están latentes y yo hago parte de ese grupo ahora como uno de los más jóvenes, pero no tanto, sino ingresando ya al decanato de la actividad dirigencial cívica, pero hacemos parte actual como miembro del comité ad hoc que lleva adelante un proceso eleccionario que estaba previsto inicialmente para el 31 de octubre pasado y se ha suspendido por las condicionantes que tenemos en la actualidad para el 20 de noviembre. Esperemos que se dé para renovar el directorio del comité cívico. Pero en el marco de eso, cuando te decía que existía gente detrás de nosotros, era de esa calidad de personas, ¿quién no lo conoce a don Adolfo Rao? ¿Quién no lo conoció a Adolfo Rao Santander en su época? Pero teníamos esa gente de Ñeque que nos permitía establecer una línea de acción, de lucha y de gestión cívica por los intereses de las regiones de nuestros pueblos. Hoy las cosas han cambiado, nos faltan esos líderes con esas mismas ganas, con ese mismo ímpetu de seguir luchando. Cambiaron tanto que los jóvenes no participan con ese mismo entusiasmo, o mucho menos les interesa desde el punto de vista de su juventud participar en esas luchas cívicas. Pero creemos que actualmente esos líderes están escondidos. Esos líderes están sin el mismo ímpetu, sino más bien decir, bueno, yo de acá de atrás puedo decirle, hagan esto, pero yo ya no estoy en esas luchas. Y esos que reciben ese entusiasmo no tienen esa pizca o esa acuciosidad de ese líder cívico de la época. Por eso es que se mantiene, les decía yo, el termómetro frío a veces, o caliente cuando quienes están en ese asesoramiento salen a la palestra. Y cuando ellos salen a la palestra, el pueblo les cree más. Estamos nosotros viviendo esa época como paz presidente del Comité Cívico. Queremos encontrar en esa dirigencia joven o en ese liderazgo joven esos mismos ímpetus, pero es difícil motivarlos. Y por más intenciones que uno tenga, uno siente que pierde el tiempo. Pero mismo así, reitero, en la población existen esos jóvenes, existen aún esas personas, no con el mismo ímpetu, pero estamos llevando actualmente ya 17 días de paro, de bloqueo de carreteras en Puerto Suárez, en Punta Carretera y en Arroyo Concepción Frontera. Aquí tenemos una dinámica, presidente del Comité Cívico Femenino, como don Lilian Andrea, como también tenemos en Puerto Suárez una dinámica, presidente del Comité Cívico Femenino, que coadyuva muy bien al momento, coordina muy bien esta actitud. Ahora, ¿cuál es la respuesta de la población? Nos iremos a la otra parte. ¿Cuál es la respuesta de la población sobre esa convocatoria, o ese poder de convocatoria de estos nuevos líderes? Porque sí son nuevos líderes, reitero, pero les falta un poquito ese entusiasmo. Y lo que nos corresponde a nosotros es darle y motivarlos de esa manera. La respuesta de la población que se espera en estas luchas, que no es para un bien de unos cuantos, si me permite, queridos Carlitos y amigos presentes, tomar en cuenta lo que decía ayer el vocero presidencial. Y yo lo veo, a mí me causó, no sé, rabia, molestia, cuando decía que el Comité Interinstitucional de Santa Cruz se retiró de las mesas técnicas el día de ayer. Y no puede ser de que estemos buscando el consenso, el diálogo, el gobierno tiene la plena predisposición y ellos se retiran, una primera parte. Escucho la entrevista que le hacen al rector Vicente Cuellar indicando de que no estaban abandonando la reunión, sino que estaban saliéndose de ella porque la invitación del ministro daba cuenta de que era acreditar una sola persona y la persona acreditada al Comité Técnico era la licenciada Melvi Vargas. Entonces, ¿a qué nos vamos a quedar si además ya hicimos las exposiciones y por último no nos entregan la documentación necesaria para poder discutir, para poder debatir? Entonces, ahí está la respuesta a un tema que lo que ha querido el vocero es confundir a la población boliviana a través del canal estatal de que la Comisión Técnica se estaba retirando de las mesas técnicas. Y otro detalle importantísimo, si me permite, es el hecho de que también decía, puntualizando, de que no hay un Mamani, no hay un Quispe, no hay un, no sé, Yupanqui, por ejemplo, en Santa Cruz que represente a la sociedad o a las organizaciones. No hay un hombre de color, decía, porque en Santa Cruz son racistas. Imagínense lo que dice, incitando al racismo. Entonces, yo me preguntaba, y le pongo aquí en la mesa a ustedes, ¿acaso para que ocupe el cargo de un Jorge Richter, con el apellido Richter, no existe un Mamani para que vaya como vocero? ¿Acaso no hay un Larrea o no sé qué otro apellido de los Yunga, de piel morena o afro boliviano, que vaya a ocupar el cargo de Jorge Richter como vocero, que tenga la capacidad, porque hay, o sea, incitar a la discriminación, incitar a ese tipo de situaciones en el país, cuando ellos mismos piden facilitarlo al país? Entonces, ¿qué le está transmitiendo a la población boliviana al asumir esa responsabilidad tan alta en ese cargo de vocero que debe clarificar las cosas? Le está inculcando, le está metiendo y le está dando a la población boliviana incertidumbre y le está diciendo estos pelean por algo, pero no pelean por esto otro. Otro de los temas es que decía que toda persona, organización o institución que incumpla la Constitución Política del Estado será sometida a lo que dicen las leyes. La Constitución Política del Estado dice que el censo debe realizarse cada 10 años. La pregunta es, ¿estará cumpliendo el Gobierno Nacional la Constitución cuando no quiere realizar un censo a los 10 años? ¿Y tuvieron los 10 años necesarios para organizarse? Entonces, son preguntas que en la manera de confundir a la población son lanzadas por las mismas esferas del Gobierno Nacional. Aquí, la asimilación de la ciudadanía tendría que darse a través de estos liderazgos cívicos que puedan entender lo que se vive actualmente y socializar de alguna forma con bastante profundidad el significado para nuestro país sin discriminación alguna de que el censo es para todos. ¿Por qué digo esto? Porque desde el presidente del Estado multinacional con todo respeto, señor Arce expresaba en la inauguración de las mesas técnicas en Trinidad de que quieren un censo inclusivo. La Ministra de Comunicación ayer también dice lo mismo que quieren un censo inclusivo y el ministro y el vocero también un censo inclusivo. La pregunta es ¿el censo acaso no tiene esa finalidad de ser inclusivo? ¿Qué significó el censo del 2012? ¿Fue inclusivo? ¿Fue discriminativo? ¿Dividió a los ciudadanos bolivianos de primera, segunda o tercera categoría? Cuando faltó información fidedigna de todo ello estamos en el mismo gobierno del partido que es el MAS que pide ahora inclusión. O sea, son cositas son apuntes que la ciudadanía tiene que tomarlas en cuenta y ahí ingresamos nosotros queridos Carlitos, queridos amigos queridos colegas en ese campo del manejo serio de la información tomando en cuenta de que hay y lo tenemos que asumir hay comunicadores oficialistas y hay comunicadores de oposición pero hay también comunicadores que están en el marco de llevar adelante un trabajo desde el punto de vista imparcial como se debe pero cuesta cuesta mucho cuesta sacrificio hasta de la propia vida como les ha pasado a los compañeros de un medio de comunicación en la Guardia y en otros lugares tratar de llevar una información de esa manera coayudando tal vez o retomando otra vez el tema perdón que sea reiterativo con la palabra ese liderazgo que no tenemos en los movimientos cívicos porque hasta desde ese punto de vista han tratado de fenestrar esa actividad esa labor ese sentimiento cívico de los ciudadanos dejo aquí en la mesa esto a manera de que podamos seguir conversando tal vez sobre este u otros temas que puedan ser importantes queridos colegas